Gloria y alabanza al Dios del Cielo que nos ha bendecido, que nos mantiene guardados y protegidos. Les habla su pastor Pedro Carrillo, pastor de la Comunidad Cristiana Betesda en Barranquilla, Colombia. Mis amados, es un gozo estar aquí con ustedes en este programa de formación de un millón de guerreros, formando un millón de guerreros a nivel mundial. He soñado con niños. ¿Qué significa soñar con niños? Vamos a hablar sobre ese tema. Sobre el soñar con niños, para que usted tenga claridad, sepa interpretar de una manera clara los sueños. Bueno, son muy variados los sueños con niños, porque hay sueños con niños de pecho o niños amamantando niños. Y hay sueños de niños normales que pueden hablar, que pueden expresarse. Y hay algunos niños un poco deformados. Entonces vamos a ir analizándolos cada uno de ellos de manera diferente. Por ejemplo, uno de los más comunes es el sueño de amamantar niños. Sobre todo las mujeres, lógicamente, que sueñan que están amamantando niños. Y a veces se malinterpreta este punto, porque se piensa que es que van a tener un bebé. Piensan que van a... Y a veces son personas que ya no pueden concebir en su vientre, porque ya se ha pasado su tiempo, ¿verdad? Mujeres que ya son muy adultas y que ya dejaron su costumbre mensual y ya no pueden engendrar. Y entonces tienen estos sueños y piensan que es que... O sea, es totalmente extraño, ¿no? Para ellas. Este es un sueño, este es un sueño dado no por la intuición, sino un sueño dado por la comunión. La comunión es el órgano del espíritu en donde Dios se comunica con nosotros a través de los sueños. Los sueños de Dios son poéticos. Son unos sueños que se necesita tener interpretación porque son poéticos. Son sueños en los que necesitamos entender un poquito y lógicamente cada elemento que aparece en el sueño tiene que ver con la palabra de Dios. Soñar que se está amamantando niños tiene que ver con la leche materna o leche no adulterada porque la leche no adulterada es la leche materna, la leche de pecho. Y la leche no adulterada, la Biblia, la relaciona con la palabra de Dios. Allá en Primera de Pedro habla de la leche espiritual no adulterada que se refiere a la palabra del Señor. Y amamantar tiene que ver con dar esa palabra o disipular a personas. Y niños, niños se refiere a una persona novata, una persona inmadura en las cosas del Señor. Recuerde que acá en Corintios, en el capítulo 3, se dice que niños en Cristo se refiere a una persona carnal. O sea, un carnal es un niño en Cristo, una persona que aún no está experimentada en las cosas del Señor, que es creyente o simpatizante, pero la persona no tiene conocimiento profundo de la palabra. Entonces, amamantar, soñar con amamantar niños es un llamado de Dios que te está haciendo el Señor para que disipules ciertas personas que se acercan a ti. Puede ser en tu entorno de estudio, universidad o tu entorno de trabajo. O de pronto tienes un negocio y llegan personas. O pues salir, ¿no? Hacer un trabajo de disipulado en un área específica que Dios te está mostrando. Entonces, estos sueños generalmente se alternan con los sueños de semillas. Que la semilla, recuerde que es lo mismo que es la semilla, es la palabra del Señor. Eso lo dice en la parábola del sembrador. Si usted tiene sueños amamantando niños y además de eso tiene sueños con semillas, es lo mismo. Es el mismo mensaje, pero con diferente escena. Eso con respecto a los niños de pecho. Pero a veces las personas tienen sueños con niños, pero ya son un poquito creciditos. Un poquito creciditos. Niños de tres años, dos, tres años, cuatro años. Niños que ya pueden hablar. Inclusive hasta niños de diez años. Más o menos en estatura. Y las personas tienen estos sueños con estos niños que hablan, que están aquí, que están allá, que se acuestan con ellos, que caminan, que lloran, que juegan. En fin, una variedad de escenas, pero con niños un poco más adultos. Ya eso no es un sueño, digamos, de mensaje divino, sino es un sueño de advertencia, dado por la intuición de tu espíritu, para que tú estés alerta. Eso quiere decir que hay un trabajo de brujería, un altar de brujería, de tormento, hecho contra ti, con el divino niño. El divino niño, pues es un espíritu de un niño, pero que, digamos que dentro del catolicismo, de la santería, solamente se ve la imagen del divino niño, ¿verdad? Que la gente dice que era Jesús cuando estaba pequeño, y la gente le pone vela y lo adora. Pero detrás, detrás de ese cuadro, o de esa imagen, siempre se aloja un espíritu, que se llama el Eguá. Es un espíritu africano, y es un espíritu de un niño. Entonces, cuando la persona es atacada con una brujería, y colocan en el altar al divino niño, Entonces, la persona afectada comienza a soñar con estos niños, porque el espíritu de el Eguá, ella lo percibe, y así aparece en los sueños el espíritu de el Eguá. El divino niño es un espíritu llamado el Eguá. Si usted se consagró y creía al divino niño, si usted hacía las novenas del divino niño, si usted le prende velas al divino niño, yo le sugiero, yo le sugiero que abandone esa práctica, porque usted está adorando a un demonio que se llama el Eguá. El Eguá hace parte de las siete potencias africanas. Es una de las siete potencias africanas. Así que, mucho cuidado con esto. Hay otros sueños, hay otros sueños, que voy a aprovechar pues todo lo que tiene que ver con niños. Hay otro sueño y es que la persona sueña con un bebé, ¿verdad? Con un niño, con un bebé, con pañales o un niño pequeñito, pero la cara, la cara es extraña. Puede ser la cara de un adulto, puede ser que se ríe y se le ven los dientes, cuando un bebé, pues usted sabe que no tiene dientes. A veces es un niño de tez oscura, de piel oscura, o moreno o negro. Digamos, es un poco el cuerpo, el cuerpo es un poco extraño, anormal, de lo de un bebé, puede ser el rostro, puede ser el cuerpo, pero siempre hay algo anormal en ese bebé y eso lo hacen los espíritus africanos. Los espíritus africanos o espíritus negros, como el negro Felipe, el negro Candela, espíritus como estos, ellos toman esta fisionomía en la vida de una persona, en los sueños de una persona. Entonces, para que usted entienda, y los espíritus africanos son espíritus generalmente de ruina, espíritus de ruina. Una persona con notación atacada, con el negro Felipe, que es un espíritu de ruina, pues comienza a tener esta clase de sueños. Otro sueño que más o menos voy a aprovechar, voy a aprovechar todo lo que pueda para aclararles a ustedes esto. sueños con vestidos o cosas indumentarias de bebé. O sea, soñar con cosas de bebé. No con bebé en sí, sino con cosas de bebé como las mediecitas o calcetines del bebé, el gorrito del bebé, los vestidos de bebé, el ajuar donde colocan los vestidos del bebé y todas estas cosas. ¿Usted sueña con eso? Sí sueña que en el patio de su casa están, pues, vestidos de bebé allí colgados, como recién lavados. Y cosas así. Eso quiere decir que va a llegar, va a llegar un bebé a su familia. Que muy pronto va a llegar un bebé a su familia. O sea, literalmente, alguien va a tener un bebé en esa familia. Otro, por ejemplo, soñar que la persona está embarazada, que va a tener un bebé. Que la persona va a tener un bebé. Eso quiere decir, eso quiere decir soñarse que está embarazada, que siempre se ve embarazada, que va a tener un bebé, que va, que muy pronto va a tener un bebé, que tiene, pues, el vientre, ¿no?, crecido, grande, porque tiene un bebé. Eso quiere decir que se aproxima para usted una bendición grande. O sea, viene una puerta, se va a abrir una puerta, va a haber una bendición, vas a ser sorprendido con una bendición de un empleo, te van a llamar, de un contrato grande. Va a venir una bendición, una noticia, te van a dar una noticia, noticia de un dinero, noticia de un viaje placentero, noticia de un matrimonio, que alguien te va, o que tu novio te va a ofrecer un matrimonio, a ofrecer matrimonio, que viene un contrato grande, que se van a dar las cosas para estudiar, para tu profesión, o sea, soñar con estar embarazada es que viene una bendición grande. Y si es un hombre, ¿no?, y el hombre sueña que la esposa está embarazada, y cosas así, pues, es lo mismo, es lo mismo. soñar que está de parto, o sea, que está pariendo un bebé, soñar que está pariendo un bebé, este, esto tiene dos significados, y es que, el primero es que el tiempo de la noticia ya llegó, o sea, se acercó la noticia, llegó el tiempo del cumplimiento, porque la persona a veces tiene los sueños de que está embarazada, está embarazada, está embarazada, pero, eso quiere decir que la noticia, pero no sabemos cuándo, pero cuando ya la persona sueña de que está pariendo, de que está de parto, está teniendo un bebé, pues, quiere decir que eso en pocos días recibirás la noticia, en pocos días recibirás la noticia de lo grande que viene para ti, es algo que va a ser de bendición, es algo que va a alegrar tu vida, es algo que te llenará de gozo, de felicidad, algo que va a llegar a ti o a tu familia, eso es soñar que está teniendo un parto, o que está alumbrando, conoce como lo dice usted, bueno, he tratado pues de desmenuzar lo más posible todo lo que tiene que ver con bebé, porque mucha gente me escribe con respecto a esto y yo no había colocado, verdaderamente, no había colocado interpretación de sueños con bebé, entonces pues ahí les dejo la interpretación, mis amados, es un gozo inmenso poder llegar a sus vidas, a sus hogares con nuestras enseñanzas, estamos capacitando un millón de guerreros a nivel mundial, gente que se está volviendo guerrera, gente que está perdiendo el miedo para meterse en este ministerio de guerra espiritual, no olvide suscribirse, debajo del video está allí, suscribirse, dice allí con un cuadrito rojo, usted le da click y queda suscrito, también me preguntan de manera constante cómo hacemos para bendecir su ministerio, para sembrar, para ofrendar en su ministerio, pues hombre, gracias, gracias por su generosidad, por ese corazón maravilloso, son gente agradecida, gente que se siente muy agradecida por las enseñanzas, gracias, mis amados, por ese corazón tan maravilloso, si usted entonces quiere sembrar, yo le digo que debajo del video, debajo del video, está la descripción del video, y entonces sale una palabrita allí que dice mostrar más, entonces usted le da click donde dice mostrar más, y eso se le abre, y ahí le aparece todas las maneras, todas las formas, en que usted puede sembrar en nuestro ministerio, están todos los datos, todos los, toda la información de cómo usted puede sembrar en nuestro ministerio, de antemano, gracias, y les digo que Dios les bendiga, que Dios les multiplique a todos aquellos que han sembrado, y que quieren sembrar en nuestro ministerio, un abrazo, un abrazo cordial para todos ustedes, y que Dios bendiga sus familias, y que les vengan buenas noticias para ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.